Muchas gracias, les saluda Héctor Vega y esta es la información más relevante desde Kansas City. Un grupo de comerciantes asociados del downtown de Kansas City, Kansas, inicia un proyecto denominado Pop-Up Downtown KCK, el cual busca revivir la actividad comercial en este punto de la ciudad. Estamos consiguiendo dueños de los edificios que tienen lugares vacios en donde pueden comenzar negocios nuevos. También estamos consiguiendo gente que quiere comenzar un negocio. Lo que necesitamos más son ideas. Hay más de 5,000 personas que trabajan alrededor de aquí. Lo que vamos a hacer es arreglar para que entre un mes y cuatro meses puedan comenzar y que sí puedan hallar modo de ganar aquí. Los descuentos que promedian alrededor de un dólar con 26 centavos cada mes vienen del ajuste de Western por menor costo de energía, ya que pagan menos por el combustible para las plantas generadoras de esta empresa. Los descuentos se detallan en los documentos presentados ante la Comisión de Cooperaciones de Kansas. Western obtenía de los clientes poco más de 510 millones de dólares para la carga de combustible, pero en el último periodo la compañía solo gastó 479 millones. Una nueva investigación financiada por los agricultores del estado de Kansas tiene como objetivo crear trigo para las personas que no pueden comer trigo y otros granos, y estas llegan en medio del interés creciente de los consumidores en los alimentos sin gluten. La Comisión de Trigo del Estado de Kansas aportó 200 mil dólares para los dos primeros años en un proyecto para identificar el ADN del trigo que causa una reacción en las personas con enfermedad celíaca. Estas fueron las noticias más relevantes desde Kansas City. Nosotros continuamos con más en The Latinos. No le cambie.